Música Ese beso que me diste, premeditado de mentira Ese beso tierno y lento, con vicios de voluntad Ese beso, ese beso que me diste, ese que nunca sentiste Me ha dejado sin conciencia, que eras el daño que me hizo ese beso Eso no lo hubieras hecho, el alma no se juega Me hiciste llorar su regalera Y es mejor creer así, que eso es parte de tu inmadurez Y aunque fui motivo de tu risa, te quiero Y porque te quiero, aún no te diré Que cada pájaro te haré su lámina Y que podés verme un día en tu juego Y vas a llorar, y es mejor creer así, que eso es parte de tu inmadurez Y aunque fui motivo de tu risa, te quiero, te quiero Y porque te quiero, aún no te diré Que cada pájaro tiene su lámina Y que podés verme un día en tu juego Y vas a llorar Y aún te quiero Y aún te quiero Y aún te quiero Y aunque el alma no se juega Me hiciste Si una Usureira Y es mejor Creer así, que eso es parte de tu inmadurez Y aunque fui motivo de tu risa, te quiero, te quiero Y porque te quiero, aún no te diré Que cada pájaro tiene su lámina Que cada pájaro tiene su lámina Y que podés verme un día en tu juego Y vas a llorar, y es mejor Creer así, que eso es parte de tu inmadurez Y aunque fui motivo de tu risa, te quiero, te quiero Y porque te quiero, aún no te diré Que cada pájaro tiene su lámina Que cada pájaro tiene su lámina Y que podés verme un día en tu juego Y vas a llorar Y aún te quiero 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 Y aún te quiero